Buenos días, un poco del partido de ayer, un poco de análisis. Bueno, en general creo que hicimos un primer tiempo muy bueno, jugamos frente al campeón del fútbol peruano y un equipo que viene con muchas horas de trabajo, de entrenamientos y de partidos juntos desde el año pasado. Creo que nos faltó en la segunda parte manejar los momentos, manejar los tiempos. Me queda la duda de la falta que hubo para el tercer gol, que Uribe va al balón y la quita limpiamente. Está claramente que el gol nuestro fue mal anulado y recibimos tres goles muy infantiles, de kinder para nosotros. Fuimos muy infantiles en el aspecto de los tres goles que nosotros recibimos, mérito de ellos también. Pero me queda la tranquilidad de que mientras nosotros sigamos así, lo más probable es que logremos el objetivo. Es un equipo que sabe a qué juega, la idea la han entendido rápidamente y la tienen clara. Falta sostenernos nada más. Ahora queda irse hasta Moyobamba a jugar contra Unión Comercio, profesor. Bueno, es un partido difícil, importante, jugar en una zona con mucho calor, donde muy pocos equipos se han sumado, pero nosotros hemos sabido cuando hemos tenido el UTC de sumar también. Profesor, hay la incomodidad un poco de los hinchas que dicen que UTC va a bajar este año. ¿Usted cree ese tema? Bueno, esas son opiniones de las personas. Gracias. ¿Y usted esperado? Sí, sí, por suerte es muy difícil, una cancha muy complicada. ¿Cajamarca fue un equipo muy difícil? Y una cancha muy complicada y un equipo difícil. ¿Ahora qué se viene? ¿Satrificado el triunfo, profesor? Sí, sí. ¿Satrificado, no? Mérito de todos estos jugadores que se esfuerzan y nunca se relajan. Ellos aprovecharon bien el primer tiempo, pero creo que el segundo tiempo se durmieron un poco, pudiéramos aprovechar. ¿Cómo fue el secreto? Nada, empezar a buscarlo más adelante, estar bien consultado atrás y gracias a Dios pudimos conseguir los tránsitos. ¿Pesa la categoría del equipo? No, 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 ellos también son un muy buen equipo. De lo que se hacen fuertes, creo que no todos van a sacar puntos. Un equipo muy difícil, UTC de Cajamarca. Sí, complicado, cancha, complicado, clima, todo. ¿Y el sintético no fue popular? Sí, es lo que propone el técnico, ustedes quieren el bicampeonato. Sí, sí, obvio que sí, tenemos pocos días de recuperación, pero obviamente que en el local tenemos que hacernos fuertes y ganar para que estos puntos valgan. ¿Fue difícil jugar con UTC? ¿Fue difícil? Sí, sí, muy difícil, muy difícil porque juegan bien, porque la altura y la cancha también juegan papel importante y bueno, ellos lo manejan bien.